Estuvimos trabajando todo el día de ayer y dando informes nosotros del avance y la evolución de este préstamo y bueno, y también habíamos pedido la audiencia con el gobernador para que en ese mismo sentido es ponerlo en auto al gobernador de la situación del préstamo y de cómo van avanzando las obras. Nos llevamos una visión muy clara de la situación del proyecto, en qué aspectos tenemos que reforzar la ejecución para que el programa realmente cobre dinamismo y empecemos a ejecutar las obras que tanto se necesitan para el saneamiento de Río Uruguay y un mensaje esperanzador del gobernador de compromiso en que todo lo que habíamos acordado como parte del préstamo lo vamos a hacer con recursos de la provincia, del banco, etcétera. Y con el acompañamiento técnico nuestro permanente. Lo que nos falta de ejecución del programa es a partir de hoy unos cuatro años para culminar las tres obras que están más avanzadas, que son la de Gualeguaychú, Concepción y Colón. Y luego un tiempo más grande para seguir, continuar el programa de saneamiento del río con proyectos en Concordia, San José y el gobernador también planteaba de empezar a trabajar en algunas localidades de la cuenca del río Paraná. Estamos en un momento bastante clave. Empieza la discusión de la programación de operaciones del banco con el país y creemos que ahí hay una oportunidad para conseguir nuevos financiamientos que amplíen la cobertura que el gobernador quiere.